El juzgado de la instrucción de las matas de Farfán impuso tres meses de prisión preventiva a un exfiscal y a un fiscalizador de esa jurisdicción, acusados ambos de recibir sobornos en un caso de narcotráfico. Se trata del exfiscal Sigfredo Alcántara Ramírez y del fiscalizador Daniel Aquino Familia. A ellos se les imputan delitos de soborno y prevaricación. En el expediente se hace constar que Alcántara Ramírez recibió 100 mil pesos de 400 mil que había acordado ya con la familia del interno fighter Erimil Gómez Roa para uno, o sacarlo del caso de narcotráfico o dos, que se le variara la medida de coerción de prisión preventiva que fue impuesta en su contra. Tres meses entonces de prisión preventiva. Veremos lo que ocurre con este caso. Estaremos atentos.